Que onda banda? Buenas tardes Vámonos Aquí estamos en la En la petrolera de la Carbonera Vine a ver al Ah, se va a topar donde iba Al doctor Gabriel Oliva Recuerda el saludo para él Y para la señorita Goretti Venieron acá de De Monterrey Son los que traen el proyecto de la asociación Este Estuve platicando un rato Muchas gracias Doc Por Por acordarse a un servidor Por la visita Ahí la pasamos chido Y pues así es banda Acorda el saludo para todos y cada uno de ustedes Todos los suscriptores Toda la banda que se acuerde Toda la banda que se acuerde Seguro servidor Deni Ya vamos al ocho y medio Este es el municipio de Arteaga Aquí hasta las 57 vieja Antes de que se haga el tramo de la Carbonera Ya vamos al ocho y medio Después de El encuentro ahí con el doctor Estoy esperando que anden al puro 100 Estoy esperando que anden al puro 100 Ahí quiero mandar un saludo para Perla Ortiz De Piranderas, Coahuila Para Dora Delgado Ahí en la Unión Americana Para mi compa Gregorio Martínez También ahí en Porterville, California En California Y para mi tocar yo Alex En Oaxaca Ahí en el nivel de suerte mexicano Bueno Y pues así es onda Me espera Esos weyes que se que estaban checando Hace rato también me tocaron Cuando iba para allá Pero no, a mi no me pararon Quien sabe que Que están checando los weyes Lo más seguro es que nomás cagándola Eso es lo más seguro Antes de que cierren la La autopista donde la carbonera Por aquí era la La pasada La pasada oficial El tráfico pesado De todos los que iban a Monterrey, Laredo Monclova Viniendo de De la CDMX Prácticamente la La 5.7 Por aquí era la pasada Obviamente pues no estaba así como ahorita Ahí se veía todo el paradero De colegas aquí todo esto Ahora que algunos 30 años 25 años por ahí Y el tiempo se fue de volar la banda Y el tiempo se fue de volar la banda De donde hablar Ahí está el Serape, Colombia Acá adelante está el Delibramiento Donde era la antigua Loreta del amor Ya los que Los que iban a Monterrey y Laredo Ahí le van a la derecha Así es, anda Está bueno Pero te voy a dejar Ahí piensa bastante Muchas le ganas Ahí pase un buen fin de semana Donde anden con la familia Si andan trabajando pues igualmente Ahí quedamos pendientes Quedamos en ocho ¡Suscríbete!